¡Gracias! Ya va saliendo Unión, Castro, muy buena presión, como siempre, Desanelo, la recupera, la mete al área y por poquito se la... Casi 190 almas del otro lado, bancando la victoria de Newells, este es Zanelo que recupera y allá va el 5, la espera Bravo, le quedó a Aires, este Bravo en el... Número 3 de River, que ha llegado siempre hasta el fondo y que ha generado complicaciones, Newells necesita mucho más de ese hombre, de Zanelo, ¿no? Claudio Zanelo cambiando para la derecha, llega, 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 llegó Zicolani, ahí va, ahora qué hace... Se la llevó para su zurda, va Funes, el tiro, el rebote, le va a quedar a Zanelo bomba, Zanelo bomba, Zanelo bomba, fuera, fuera, fuera... La sacan de cabeza, sin embargo persiste el peligro, le queda Zanelo, se viene Zanelo que quiere sacudir, sigue Zanelo, se la lleva al corner, la entretiene el número 5 de Newells, uno de los puntos altos, rojinegro, cae leyendo lo que hizo Zanelo, me vuelvo loco, el centro está ahí, qué lástima, se fue desviado. Y ya va abriendo para ver a dos y de primera. Aquí aparece perfectamente Zanelo, Funes, Zanelo otra vez, le tiene Funes, cayó, no fue nada... ...que necesitó de un minuto para arrimarse con riesgo. Acevedo hasta el fondo, Calcaterra... ...y un monumento longilíneo... ...y pedían tranquilidad justamente para rearmar la jugada, eligieron ese remate un tanto llovido que termina en las manos del arquero. ¡Está el jugador final, vamos! ¡Seguro! ¡Seguro! Zingolani... ...la tiene Sosa, va tocando al medio para que aparezca el jugador Cadena, recupera aire, mueve bien ahí, todo luchando, todo para recuperar las pelotas. Zanelo, amaga, toca para Funes, a ver qué hace el 9, viene Funes... ...segunda posición de la tabla en su zona, en la cuarta división. Ya la jugaba Zanelo, el toque corto para él, administra bien el número 5 de Newells, Schmid... ...el Cicolani, ahí va Lucho, pisotea la pelota, Gonzalo, mete el centro, cruzado el centro para Acevedo, le llegó para Acevedo... Viborea, juega para Benítez, piensa la lepra, soltó la pelota al área, viene el golpe de cabeza de Aguirre, le va a quedar a Zanelo y el peligro no se va, le va a quedar Aguirre ahora... ...acomoda, le dio en el pecho, viene el rebote... ...la cabeza en el número 5, siempre Macari... ¡Cabeza! El toque ahora para Zanelo, centro de Zanelo... ...más que centro, él salió un cambio de... ...el 20 es... ...el 20 es Luciano Singolani, nada que ver con el gringo, ya lo chequeamos... ...otro de los que ya jugó... ...y se viene Lanús... ...la devolución de Moreira para Cariega, que no llega a destino, termina cortando desde el fondo la salida... ...el número 14, Braulio Zanelo... ...cuántos Braulios hay en el... ...la posición a Navarro, adentro del área Bryan, se posiciona, deja atrás con Zanelo, el remate de zurda, le quedó atrás la pelota al número 15... ...el 3 a 2. Benítez que juega, Campañaro que rebotaba, número 17 recién ingresado, Newells, Zanelo, Urquía... ...que se muestre Singolani por la derecha, que busquen esa conexión que funcionó en la jugada del segundo gol... ...y encontrar desde ahí la tranquilidad, el manejo de la pelota. La conexión está en cuenta, que no se puede hacerlas de la pelota. ...y encontrar desde ahí la pelota. ...y encontrarse en la estaba en el mercado. Si requiere, me approve el alimento! ...no, no, no, no. ...y encontrarse en la síndrome de la pelota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.